hola bueno hoy les traigo una propuesta muy sencilla espero les guste es este precioso gallo es un gallo que vamos a pintar con muchos colores es una técnica muy tradicional nuestra base inicial en este caso es una base wenge y la vamos a aplicar por toda la pieza por todas partes recuerde que las pinturas siempre la wenge o el negro o el chocolate que son colores oscuros aplicando nuestra primer capa y dejamos secar y luego él empieza a salir como unos poritos blancos pues entonces eso luego los vamos a ir retocando para que nos quede súper bien aplicada nuestra bueno acá en este procedimiento lo que voy a utilizar es la base sintética la base sintética les he recordado mucho de este producto porque es un producto de buen cubrimiento y lo que hace es fortalecer mucho el yeso cuando lo voy a trabajar y cuando va a trabajar también las páginas lo que hace también es difuminar que me deje difuminar muy bien e integrar muy bien los tonos bueno lo hago voy a hacerlo con espumita a mí me gusta mucho trabajar con espuma porque la espuma permite realzar muchas partes y darle más volumen a la pieza cuando lo hago a modo brocha seca la brocha seca me entra más en las partes en las profundidades y no lo no quiero pues esa parte lo que hacemos es descargar muy bien nuestra espuma y hacemos golpes de los golpes deben ser seguidos mira como automáticamente se va anotando las partes más sobresalientes de la pieza que es lo que permite que ahora la pátina al ser translúcida me permita hacer un poco más de profundidad y me va logrando de una vez las lucecitas entonces eso es lo que realmente hace el espumado bueno en este procedimiento acá vamos a aplicar la pátina blanca la pátina blanca la vamos a hacer más o menos como por acá para poder ahorita luego poder difuminar con los otros colores que voy a colocar colocando de arriba hacia abajo la voy a ir colocando la pátina blanca y luego de acá hacia arriba le voy a ir colocando también para dividir difuminando ahora con el otro tono que viene amarillo y un poco de pátina roja para difuminar esta parte de atrás irle dando color ya a nuestro gallo más o menos como hasta por acá nos vamos subiendo con este tono luego seguimos con la pátina amarilla la pátina rinde muchísimo es un producto que da muy buen cubrimiento y rinde mucho en nuestros proyectos acá lo que hacemos es difuminar los dos tonos con el blanco y el amarillo para que nos quede un amarillo más pastel y mucho más claro vamos difuminando haciendo degradé una vez de color y lo mismo en la parte de abajo la parte de abajo también vamos a integrar los dos colores que ya vamos a colocar el amarillo y el blanco la pátina blanca y la vamos integrando más o menos hasta por acá para luego acá ya ir integrando con la pátina roja y vamos integrando los dos tonos todos los tres tonos se van integrando acá ya está integrando el rojo con el amarillo ya que tan rojo nos quiera quedar pues ya depende de cada uno del color que cada uno le quiera colocar y qué tan intenso le quiere quedar no voy a retirar la pátina en este caso no la voy a retirar la voy a dejar así difuminada únicamente difumino y ya este tono acá acá voy integrando los colores voy a bajar un poquito más rojo más encendido en la parte de acá del pecho con un poco más de amarillo para que me queden más fuertes los colores y con un pincel de cerda gruesa voy a ir integrando los tonos y voy a empezar a difuminar toda esta parte lo primero es que hay que hacer colocarla con un pincel de cerda suave y luego empezamos a integrar los colores es muy sencillo acá empieza a integrar el blanco con el amarillo vamos arrastrando acá y vamos difuminando con el pincel para ir borrando como las marcas que van generando el mismo pincel entonces lo que hacemos es bueno acá voy a trabajar ya las plumas entonces va a colocar esta pátina azul recuerda que las pátinas no las limpio ya me va a dar un tiempo de secado para poderlas manipular y poderles hacer difuminado con espuma o con pincel darle luces con acrílico me va a dar un tiempo suficiente la pátina no la debo no la sello no necesita sellarla con laca simplemente se deja secar un poco y luego vamos a empezar a dar luces directamente sobre nuestra pátina unos 10 o 15 minutos está bien en secado y la pátina nos va a funcionar muy bien les recuerdo que no se debe usar la laca en el momento de aplicarla porque muchas veces nos pasa que hay que sellar con laca para que la pátina luego nos deje trabajar dejar un tiempo prudente para secado pues esta pátina no necesita realmente es muy 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 buena porque tienen muy buen cubrimiento y tiene un secado rápido que nos permite acelerar mucho el trabajo que empezamos a realizar nuestro proyecto no es demorado es un proyecto muy fácil muy rápido por el manejo también de las pátinas bueno acaba seguimos en esta parte también con azul ustedes pueden colocar el color que se les recuerdo que en pátinas manejamos pinturas cristal maneja 40 colores de pátinas entre colores pasteles colores fuertes colores muy tierra ocre siena maneja cafequiteño sombra tostadas en esos colores avellana pardo nogal en esos tonos bueno acá seguimos con un color verde hoja vamos a escoger acá esta pluma de la parte trasera de la pieza y por este otro lado también vamos a escoger otra plumita y así sucesivamente vamos colocando los tonos en todas las plumas acá esta parte va de rojo vamos a colocar esta otra pluma roja vamos intercalando los colores que ustedes deseen yo en este momento lo estoy colocando así pero ustedes también pueden ir elaborando su proyecto esta parte de acá también me gusta roja para que nos dé un poco más de protagonismo en la pieza nos quede súper lindo nos resalta mucho más con un poco de acrílico aquí ya vamos a utilizar acá ya con lo que todas las pátinas patina azul patina violeta verde hoja amarillo rojo blanco la que colocamos en la parte de acá entonces acá ya voy a colocar acrílico amarillo esa base de agua es un acrílico normal aplicamos a modo brocha seca voy a dar luces en la parte donde coloque la pátina amarilla bueno en la parte donde colocamos la pátina azul lo que vamos a hacer es dar luces con acrílico rocío de mar en esta parte de acá para generar volumen un poco de volumen y dar muchas más lucecitas acá en esta parte lo mismo acá en la punta de la cola no lo vamos a aplicar en toda parte sino más para resaltarle estas puntas de acá colocamos el tono para no tapar tampoco la pátina y que nos deje dar un poco más de volumen nuestra pieza acá voy a utilizar el rojo fiesta en acrílico igual en estas partes de acá retiramos siempre el exceso y me vengo hacia acá esto van a generar un poco más de volumen bueno acá lo colocamos un poco también acá igual vamos a difuminar un poco más para realzar más el tono acá en esta parte vamos a utilizar un poco de acrílico verde lima y es el color que vamos a utilizar en los verdes en los acrílicos verdes le colocamos el acrílico verde un poco de verde y en esta parte de acá que colocamos un verde hoja y le estoy dando luces con un verde acrílico verde lima acá solo estoy colocando como los básicos cierto como las bases y digamos un poco como lo básico acá para luego dar muchas más luces acá ya me vengo con un verde más claro luego puedo terminar con un amarillo y con un poco de blanco y así sucesivamente en cada color lo vamos haciendo para darle más volumen a cada pluma listo en los violetas voy a trabajar con acrílico violeta fuerte les recuerdo pinturas cristales en las pinturas acrílicas tiene 64 colores viene piel natural piel religiosa piel guadalupe bueno ahorita les voy a montar como un poco la carta de colores se la voy a dejar ahí también en la página para que ustedes la estén visualizando y así también conociendo un poco de los colores y los productos que maneja pinturas cristales donde colocamos el violeta doy luces con un pin neón con este pin neón justo donde estoy colocando la pátina violeta le voy a colocar acá para de lucecitas también en esta parte con acrílico blanco termino de dar las luces acá en el azul un poco en esta parte del amarillo colocamos acá siempre como buscando las puntas para darle un poquito más de luces a esta parte de la pieza con un poco de amarillo neón ya había colocado un poquito de blanco por acá para que el amarillo neón me dé un poco más de cubrimiento y le coloco en esta parte de acá en las puntas con el amarillo neón para resaltarle igual estas punticas de acá y me queden súper lindas así un poco de mandarina neón le voy a trabajar acá donde ya coloqué un poco de blanco un poco de mandarina neón para resaltarle la parte del rojo y así ya vamos terminando la pieza de esta manera acá de forma directa lo que voy a hacer voy a trabajar la cresta del gallo directo con pátina roja y le doy luces con acrílico rojo fiesta con el acrílico wenge entonces lo que hacemos es acá en esta parte generamos un círculo con color wenge y hacemos acá esta parte de acá un poco lo mismo este otro lado así de esta manera y colocamos dos punticos blancos en esta parte de acá en esta parte de acá colocamos dos punticos blancos aplicando acrílico wenge o base wenge este es nuestro glitter y lo que hacemos es colocarlo de la siguiente manera para luego él es lechoso cuando ya está el pegamento listo se pone transparente lo que hacemos es